Hola, nos encontramos por aquí en Los Sin Cuatro. Estamos en Villa Gallina de la Bersona, en la serie Avenida del Viejo Molino. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que disfrutes de esta serie. Yo ando por el pueblo con Sheila, sabemos que estamos jugando con las diferentes generaciones y en este momento estamos jugando con la generación de los Pizarros Esteso. Así que nos encontramos por aquí y pues me traje esta joven por aquí al bar, por aquí, para conocer personas, pero pues por el momento lo que conoció fue dos adolescentes, así que pues no tiene a más nadie, no se ha aparecido más adolescentes por aquí. Todos los demás que se han aparecido son personas adultas. La voy a regresar a su casa en este momento porque ya son las 20, 40 y pico, así que la vamos a regresar a su casita. Los papás no le tienen lo del toque de queda, no le tienen eso de que tiene que regresar a cierta hora a su casa, pero ella sabe que tiene que estar en su casa en cierta hora, o sea, y ella lo conoce muy bien, así que van a ser las 9, son las 9 de la noche y ella ya se dirige inmediatamente a su casa. Y pues a ella le conviene hacer las cosas bien porque en este momento ella sacó una mala nota. Bueno, vamos a colocar una bicicleta para esta chica por aquí. Pero le vamos entonces a hacer que establecerla como la bici preferida. Y que la coloque en el inventario para que cuando salga pues pueda moverse con más facilidad por aquí. Y vamos a darle una a Juan Ángel. Te invito a ver el episodio número 1 donde puedes conocer todos ellos y puedes saber sus personalidades y de qué va a tratar la serie para que puedas estar familiarizado con ella y puedas conocer todo mejor. Así que te invito a que veas el episodio número 1 donde explico de qué va a tratar la serie y quiénes son estos personajes y cómo es que va la cosa por aquí en la serie. Bueno, pues en este momento estamos con Natalia. Vamos a enviarla a que... Vamos a ponerla a hablar un poco con su hermano. Tenemos a la vecina que está siendo parrillada en mi... En mi patio. Tenemos entonces que con él y poner esto por aquí como que... Aleglarlo que no sea zona común. Porque pues la zona común ya la tienen aquí para la entrada. Y que lo demás pues sea privado porque es de la familia. Así que... Si no me van a estar cocinando los vecinos por aquí haciéndome regueros y de todo un poco. Esta es la vecina, Serene Palmero. En el segundo episodio, en el tercer episodio o cuarto, no sé cuál episodio. Ella sale y le enseñamos la casa. Mostramos la casa que ella vive aquí y su familia. Y hablamos de su personalidad, su historia y todo eso. Así que Serene se encuentra por aquí en este momento. Estamos con Nicolás. Vamos entonces a mandarte a dar una ducha a Nicolás porque llegaste del trabajo. Y les cuento que pues por aquí Sheila Stesso se retiró de su trabajo. Ya se retiró, no tiene que ir a trabajar porque decidió que ya había sido suficiente el tiempo que le dio al trabajo. Así que ahora va a vivir en descanso y disfrutando su retiro merecido. Así que esa es Sheila y la tenemos ahí. Tenemos entonces a Nicolás que todavía quiere seguir trabajando. Así que mientras él quiera seguir trabajando lo vamos a dejar tranquilo. Porque pues él quiere seguir trabajando. Cuando vamos a llevarlo al baño para que se acueste a descansar. Y vamos a ver, ya estos chicos han compartido. Es que ella necesitaba compartir, necesitaba socializar. Así que ya pueden retirarse a descansar porque al otro día hay que elaborar. Así que vamos a mandar a estos chicos por aquí a acostarse. Tengo que comprarle una bicicleta por aquí a Nicolás Pizarro. Porque no se me puede quedar sin su bicicleta. Así que vamos entonces a dormir por aquí. Esta es cola. Preciosa es cola. Estas casitas las consigues en mi galería. Me consigues por Auri Sims Gameplay. Auri Sims Gameplay. Y puedes descargar todas estas casitas. Comunidades y todo que están en la serie por aquí. Vamos a apagar este radio. Pero lo dejaron encendido. Y yo regreso en la mañana. Bueno, ya es por la mañana. Y nos encontramos por aquí con... Nicolás Pizarro que ya se ha levantado. Así que vamos a mandarlo a que se haga un café por aquí. Y a lo que Sheila le hace el desayuno. Pues en el episodio número uno. Yo les conté la historia de... Por aquí. De Nicolás y de Sheila Esteso. Así que vamos a levantar a Sheila para que vaya al baño. Y pues por aquí preparé un rico desayuno para todos en este momento. Vamos a hacer... Vamos a hacer Macedonia para irnos a la segura. Yo no sé cuánta habilidad ella tiene en este momento de cocina. Así que vámonos con karma para que no nos incendie la... La cocina. Bueno, vamos a ver si ya aquí ya tenemos el agua. Vamos, tómate un rico café tú este medio. Vamos, tómate eso. Disfrutatelo por aquí. Está incómodo. Se ha levantado con la espalda dolorida. Au, ese coruchón es más duro que una piedra. Así que está adolorido. Así que yo creo que vamos a tener que cambiar el colchón más adelante. Porque pues no le está viniendo bien por aquí a él. Vamos a mandarlo al baño rápidamente que se termine su café. Para que pueda esperar la Macedonia. Que va a estar haciéndonos Sheila a ellos en la... O sea, le va a estar cocinando Sheila a ellos en la mañana por aquí para toditos. Los demás están todos durmiendo. Bueno, este se ha levantado. Vamos entonces a ver qué vamos a hacer contigo. Vamos a mandarte a tomar un café también. Para que todos esperen el rico desayuno que está haciendo Sheila. Ven por aquí, tómate un rico café. Y tú también tómate un café. Bueno, tómate un chocolate caliente. Qué rico, a mí me encanta el chocolate caliente. Bueno, pues ya está chica. Vamos a ver qué pasó. Continúa haciendo tu Macedonia. ¿Qué te pasó que no la has terminado? Sheila, es eso. Vamos a terminar la Macedonia para todos que la están esperando con ansias. Ese rico desayuno que nos vas a hacer, dice la familia de ella. Bueno, madre, gracias porque nos vas a hacer desayuno. Estamos hambrientos. Siéntate aquí. Siéntate en el comedor a esperar la comida de tu madre. Todos a sentarse en el comedor a lo que ella esté. Le llama, le llama para la comida. Ya está, esa. No, todavía le falta un poco. Pues les invito a ver el episodio número uno. Si es la primera vez que están viendo la serie. Para que puedas ver de qué trata todo lo que yo hice por aquí en Villagalleta de Bolsona. Y quiénes son estas generaciones y toditas estas cosas. Vamos a llamar a comer a tu familia, Sheila. No puedes olvidarte de llamarlos a comer. Porque ahí están los tres bien calladitos, hambrientos, haciendo bembitas y todo. Porque están muertos de hambre. Así que corran que ya está la Macedonia para que se la puedan disfrutar. Y vente tú ahora, Sheila. Siéntate aquí para que también te la disfrutes. Es sábado, son las nueve y treinta y tres de la mañana. Está soleado, hace calor. Así que estamos en el día catorce de verano. ¿Por qué te sientas en mi lugar? Vamos a sentarnos entonces en el otro. Sheila, no te preocupes. Siéntate aquí, corre. Sheila, antes que te cojan el asiento. Tus hijos. Se ha quedado frizada Sheila en este momento. Así que... Tienes que ir al baño. También. Están muertos de hambre, pero a la misma vez tienes que ir al baño. Pues aquí los tenemos. Desayunando. Vamos a limpiar todo esto. Porque pues ya ha comenzado la hermosa mañana de sábado. Vamos a mandar a este señor por aquí a llamar a... ¿Pevero es sumo energético? No, no, no vamos a hacer eso ahora. Vamos a cambiarnos de ropa. Vamos a ponernos ropa divertida. Hoy es el último día de verano. Vamos a ponernos ropa para el calor. ¿Tienes que bañarte? No, ya está limpio. Vámonos entonces a ver los cultivos. A ver por aquí. Si ya están creciendo por aquí. Sembré con Sheila y lo hice bien regadamente. Así que yo no sé cómo va a crecer este cultivo. Ni qué es lo que va a pasar con él. Pero tengo todo regado porque no lo hice nada en orden. Y nos falta todavía alguna tierra para pues sembrar y cochar también. Así que hice como que un medio disparate y revolú. Porque como que mezclé papas con otras cosas. Con pimiento. Por acá puse tomate. Hice como que una mezcla de cosas. Y pues vamos a ver cómo nos va cuando siga creciendo. Vamos entonces por aquí. Y no hay que como que echarle agua en ese momento. Pero vamos a contratar entonces un servicio por aquí rápidamente. Tenemos el servicio de limpieza. Vamos a contratar un servicio rápidamente de que nos venga a ayudar un jardinero. Servicios de jardinería programada. Vamos aquí a lo que él contrata eso. A ver si reemplazamos esto. Date una ducha tú por aquí. Rasúrate que los vellos de los brazos por aquí. Contigo que tenemos que hacer. Vamos a ver. Necesitas ir al baño pero tu hermano está en el baño. Guárdate esto por aquí para que ayudes. A tu madre. En este momento ayudes a tu madre. Y vamos a ver qué inventamos en el día de hoy. Con esa familita. Así que vamos a esperar que el baño se libere. Vamos por aquí a los atuendos de verano rápidamente. Atuendos de verano. Y tú vete entonces a divertirte a lo que tu hermano termina. No, vamos a mandarle al baño porque él le urge. Se siente avergonzada porque tiene un descontrol hormonal. Así que Natalia ha descubierto que sus folículos capilares han entrado en modo de producción desenfrenada. Si no consigue controlarlo, su pelo se convertirá en una batalla a acampar de marañas enredadas y apermazadas. Creo que se tiene que rasurar. Entonces también vamos a rasurarse los vellos del brazo. Porque pues la chica se siente avergonzada porque le está saliendo pelo por todos los lados. Así que y por aquí tenemos que lavar. Pero entonces cuando tú salgas te pones a... Cogemos la ropa y la metemos en la secadora. Bueno, vamos a charlar un ratito tú y yo a lo que estos niños sueltan el baño. Vamos a charlar cariño mío, dice ella en este momento. Vamos a hablar de los ejercicios por aquí. Porque pues ella era deportista y él... O sea, mascota. Ay, tiene que afeitarse las piernas Sheila también. En este momento me he dado cuenta. Así que todo el mundo aquí necesita rasurarse. Por lo menos las chicas las piernas. Y este chico, les cuento. Vamos a ver por aquí. Le gusta una chica. Que voy a ver si la consigo para mostrársela. En este momento no me sale la chica con él. Que es la que conoció. No me sale. Es de las rosas. Es hermana de Omar de las rosas. Así que necesitamos visitar. Visitar la casa para volver a que no salga. Porque pues si ya él la había conocido. Tenemos a esta mujer muy coqueta. Se nos ha puesto. Venga que vamos a rasurarte rápidamente. El bello de las piernas. Ok. Por aquí Sheila tiene a la muchacha. Se la voy a mostrar inmediatamente. Porque pues aquí me sale... Tamara. Tamara. Por aquí este... Juan Ángel Pizarro le gusta Tamara. Así que vamos a ver... Si lo que hacemos es invitarla por aquí. Vamos a hacer algo. Vamos a irnos de picnic o algo. Vamos a buscar qué hacer. Miren esto. Cómo se ha puesto Kona. Qué sucia. No puede ser. Pero venga acá. Dale por aquí a... Secar la ropa. Porque se ha quedado mirándola. Diviértete. Lo que tu mamá se afeita las piernas. Y tú también diviértete. No. Este chico no necesita diversión. Él se siente muy bien. Este es el cuarto de él. Vamos aquí a entrar. Al cuarto de él. Y vamos a ver si podemos chatear o hacer algo. Miren esto. Este es el closet. Tenemos esta parte aquí. Con este otro pedazo. Y he dejado este libre. Por aquí. Pero este es el closet de él. Este es su cuarto. Ya yo había mostrado las habitaciones y todo en episodios anteriores. Por aquí. Pero vamos a darle un repasito a las casas. Aquí pues la luz está apagada en este momento. Pero todas tienen su closet. Todas tienen su espacio de closet. Muy bien organizado. Así que pues. Bueno. Vamos entonces con este chico. A buscar qué hacer en este momento. Pero no vamos a ir de picnic. Eso es lo que había dicho. Vamos a ver. Tú no necesitas nada. Por aquí. Por el momento. Vámonos entonces de picnic. No. Vamos a ir a un lugar donde podamos compartir. No tenemos la... Bueno. No importa. Vamos a desplazarnos. Y después decidimos. Bueno. Vamos a desplazar con estos chicos. Con toda la familia. Nos vamos a ir con Lidia. Porque Lidia también es hija de ellos. Vamos a invitar a Tamara de la Rosa. Por aquí. Porque la excusa va a ser. No de la abuela. Sí. Bueno. Sí. La señora quiere al caguetiar. Porque sabe que le gusta a Tamara. Vamos a ver a quién más nos llevamos. Vanessa Velasco. Ismael de la Rosa. Bueno. Vamos a invitar a Ismael de la Rosa. Para que entonces. Ok. El papá vino. Y la hija también. Así que. ¿Quién más me cabe? Vanessa Velasco. También la conocemos. Vamos a que vaya. Tenemos a Elías. Y a Selene. Que son los vecinos. Martina Palmero. Ya no me cabe más nadie. Solamente nos vamos. Ese grupito. Que seleccioné por el momento. Vámonos a ver. ¿Qué hacemos en un picnic por allá? En Bosque Salsa. Vámonos por aquí. Al parque de la isla de Borpe. De Borpe. En Bosque Salsa. Para disfrutarnos. Un día rico de picnic. Bueno. Ya nos encontramos por aquí. Así que ya toditos están. Disfrutando del parque. Están hablando y compartiendo. Y pues ya Tamara de la Rosa. Pues por aquí este chico la ha conocido. Así que pues. Ya están hablando y compartiendo. Tenemos a Natalia. Oye Natalia. Vamos a hacer una quedada. Antes del baile. Te apunta. No. Por el momento no. Así que ella tiene una amiga ahí. De la escuela. Que le ha mandado por aquí. Vamos a ver. Dice aquí algo de Natalia. Juan Ángel. Ha descubierto los siguientes rasgos de Tamara. Bye. Longa. Pues si has visto mis series. Yo les doy trama. Alguna historia. Y pues lo más que hago es gameplay. Pues aquí los tenemos a todos. Dialogando y conversando. Pasándosela muy bien por aquí. Así que están aquí hablando. Nos podemos sentar aquí también como grupo. Y allá podemos charlar. Así que nos encontramos por aquí. En este hermoso bar. En este hermoso parque. Toditos están por aquí. Vamos a compartir en grupo. Y hacemos parrillada. Y de todo. Porque pues. Eso es lo que vinimos. A compartir. Así que entonces. Lo que vamos a hacer es. Que por aquí. Vamos a poner a Sheila. A que haga una rica parrillada. En este momento. Vamos a hacer el lote. Para comenzar. Y por aquí. Pues seguimos conversando. Con todos. Así que tenemos que seguir. Pasándola bien. Y compartiendo. Porque quiero que se hagan. Este. Amigos. Así que. Por aquí vamos. Con Tamara. Este. Vamos a seguir conociéndote. Porque pues. Este chico le gusta mucho Tamara. Así que vamos a hablar de intereses. Con ella. Y tú por aquí. Vamos a ver. Ok. Vas a hablar con. Por aquí. Ella está siendo generosa. Vanessa Velasco. Está siendo generosa. Pues esta es una de las vecinas. También. Tenemos pues. Muchos conocidos. Por aquí. Vamos a entonces. A hablar de trivialidades. Con ella. Vamos a conocer mejor. A. Por aquí. Vanessa Velasco. Porque pues. Natalia. Se la está pasando bien. Se la está pasando bien. Aunque son diferentes edades. Y por aquí. Vamos a seguir hablando. Con esta chica. Porque pues. Vamos a preguntarle. Más cosas. Me alegra. Que no piense. Que me hiciste. Te llama. Aburren. Siento que tú me entiendes. Esta es la hermana. Lidia. Es la otra hermana. Tenemos aquí. A toda la familia. Junta. Voy a dar pausa. Para que podamos verla. En este momento. Tenemos por aquí. A este chico. Que es Juan Ángel Pizarro. Conociendo a Tamara. Por aquí. A Sheila Esteso. Que nos ha hecho. O sea. Les ha hecho. Un rico elote. Pero las hijas. La hija de Sheila Esteso. Y de. Por aquí. Nicolás. La mayor. Es por aquí. Lidia Pizarro. Que pronto vamos a estar conociendo. A la casa. Donde ella se mudó. Y vamos a ver. Los planes que tiene Lidia. A futuros. Con su esposo. Para un futuro. Y pues Sheila. Que es adolescente. La tenemos aquí. Hablando con la vecina. Vanessa Velasco. Y tenemos por aquí. A Nicolás Pizarro. Haciendo una buena amistad. Con Ismael. De la Rosa. Eso es lo que está pasando. Ahora mismo. Por aquí. En la serie. De. Avenida del Viejo Molino. Voy a ver. Si puedo hacer. Una foto. Por aquí. Y ahora. Pues continuamos. Vamos entonces. A ver. Si llamamos. Al grupo. A comer. Venga. Vamos todos a comer. Todos. Todos a comer. Que les hice un rico elote. Así que es sábado. Y vamos a ver por aquí. Dice. Juan Ángel ha descubierto. Las siguientes preferencias de Tamara. Le gusta la decoración de lujo. Le gusta la decoración vinte. Pues que rico. Comer elote. En un sábado. Aquí. A la parrilla. Vengan toditos a comer. Vengan a comer elote. Hoy han comido de más. De más. Creo yo que han comido. Pues yo los tengo con la autonomía desactivada. Porque pues. Quiero que ellos hagan lo que les voy pidiendo. Y encuentro que cuando tengo la autonomía desactivada. Cuando tú pones a charlar los signos. No sé si ustedes se han percatado de eso. Pero cuando los ponemos a charlar. Pues como que se quedan ahí charlando. No se mueven. Sino que charlan y charlan. Porque pues. Como tienen la autonomía desactivada. Pues se quedan ahí. Hablando y compartiendo. Y siguen. Hacen una conversación entre ellos. Bueno, por aquí se fue Tamara de la Rosa a chapotear por aquí. Bueno, creo que ya se van. Ismael se va. Se va Tamara. Y se va Lidia. Que pues son las personas que invitamos. Y la vecina Velasco ya se fue también. Vanessa Velasco. Así que nos quedamos solamente nosotros. Porque hemos conocido pues más vecinos. Se sienten contentos. Vinieron aquí. Hicieron su picnic. Así que vamos a ver si Natalia. Pues en este momento. Se invita a sus amigos. Por aquí vamos a buscar los amigos de Natalia. En este momento. ¿Cuáles son los que tiene? Porque pues no tiene muchos Natalia. Muchos amigos. No. Sí tenía unos cuantos conocidos. Y no sé por qué ahora no salen. Se han borrado completamente. Tenemos que ir a socializar a diferentes sitios. Para que conozcamos más sim. Pues lo que voy a hacer es que voy a trasladar a Natalia. A una comunidad. Donde se encuentra más sim. Pero nos vamos ahí todos. Vámonos todos a esa comunidad. Que se las quiero mostrar rápidamente. Y así finalizo el episodio de hoy. Porque creo que es una de las comunidades. Que me falta enseñarles a ustedes por aquí. Así que vámonos allá. Para que podamos conocer esa comunidad. Nos vamos a ir a tocar la puerta aquí. Porque aquí hay unas este. Adolescentes. Hermanas. Que quiero que ella pues establezca una amistad con ellas. Y entonces aprovechamos para que por aquí este. Sheila vaya al baño. Porque está apuradita. Esta se coló. No me recuerdo si fue que la marqué para invitarla otra vez. Pero no importa. Estamos entonces toda la familia completa. Pues quiero que vean esta comunidad. Que es la que vamos a entrar ahora. Por aquí. Que es la que he mostrado de lejos. Varias veces en diferentes episodios. Y pues aquí está esta comunidad. De cinco casitas. Tiene de todo un poco. También la consigues disponible en la galería. De los cinco, cuatro me consigues. Pues Auri Sing and Play. Y pues vamos a visitar este hogar. Ese es el que estamos pues pensando visitar con ellas. Porque hay unas adolescentes que viven aquí. Nos encontramos en Villagallina de la Bolsona todavía. Así que aquí hay una hermosa comunidad. Bueno, por aquí Sheila se me hizo invisible. Natalia. Se me hizo invisible. Imposible de poder conseguirla. Estaba invisible. Tuve que hacer algo para poder lograr volver a verla. Y enviar a los demás a la casa. Vamos a ver si ya se me fueron. Los envía a su casita. Porque pues para que hagan sus necesidades. Me voy a quedar entonces solamente con. Con Natalia para que podamos conocer a las adolescentes. En este momento tiene que ser que se encuentran por la comunidad o por aquí. Porque la casa se encuentra. Ok, aquí tenemos a una de ellas. Andrea. Vamos a conocer a Andrea por aquí rápidamente. Porque pues tenemos que darle una vida social a esta chica. Y yo me despido. Ahora, ¿verdad? Me despido con Natalia. Por aquí. Esta es una de las comunidades también donde viven diferentes familias. Y que también es parte importante de la serie por aquí. En la avenida del Viejo Molino. Aquí viven cinco hermosas familias. Miren qué belleza rodea por aquí esta comunidad. Nos encontramos en Villagallina de la Borsola. Y tenemos una hermosa comunidad también por aquí. Y pues las comunidades donde viven ya ellos. O sea, donde viven ellos. Pues me despido por el episodio de hoy. Porque se me ha acabado el tiempo. Me quedo por aquí con esta chica socializando un poquito. Para hacerle unas cuantas amistades. Y podamos hacer un club. Y pues ella tenga una vida social. Si no te has suscrito, suscríbete para que disfrutes de esta serie. Nos vamos a ver entonces en una próxima.